El médico de salud está imponiendo a nuestro trabajo. Estamos perdiendo de vista al ser humano, a las personas, como anteriormente ha hecho. Cada vez somos más cómplices del desánimo que nos empuja a la hiperdescripción farmacológica como solución fácil al malestar y al sufrimiento humano, incluso a la soledad o al desasociado. No seríamos cómplices de algo tan grave si priorizáramos la escucha de las personas sobre sus síntomas, la escucha de ese malestar íntimo. No seríamos cómplices si no camufláramos rápidamente el grito de angustia bajo montañas de medicamentos. No seríamos cómplices si no escuchamos esos silencios y no tratamos de llegar a esas demandas, a veces no formuladas, que los pacientes tratan de hacernos llegar a todos los que nos dedicamos a la salud. Tenemos que hacer algo para eliminar esta cada vez mayor alienación de los sujetos, bien sea alienación debida a los medios de producción, a los medios de propaganda y a tantas otras imposiciones políticas y económicas. Hemos de rescatar la ética de la escucha, la ética de la atención sanitaria centrada en las personas. Hemos de estimular que la sociedad sea cada vez más consciente de sí misma y que esté menos estupidizada por el consumo. Que cada vez tenga mayor sentido de los límites, que sea o tenga un mayor sentido crítico y que le dé a la salud y al bienestar el valor justo y proporcional a las circunstancias y a la contingencia que cada ser humano pueda tener. No es lógico esperar que alguien con 80 años pueda aspirar a la misma idea de salud que alguien que tiene 20. Entonces, seamos un poquito sensatos con todo esto. Bueno, no quiero ir más allá. Muchas gracias.